Música Aquí nosotros separamos todo lo que es el vidrio, el plástico, el aluminio, el tetralic y todo lo que se llama separado reciclaje. Recibimos una vez por semana, a veces dos. Hay un carrito pequeño que hace un recorrido por todo Nosara, bueno por el centro Nosara y las calles principales de lo que decimos el proyecto Los Gringos, los hoteles, restaurantes. El proyecto surge por una falta de presencia del gobierno, hay un muy mal manejo de los desechos y esto es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Entonces existe el botadero de Nosara y es un grave problema, es un foco de contaminación que muy poca gente ve el problema como lo grave que es. Música El centro, nosotros decimos que es un centro de cambio porque no solo acopiamos material acá, sino que visitamos escuelas, visitamos casa por casa, hacemos limpiezas casi que todos los meses, también se limpian los minicentros de acopio en la playa y hacemos campañas en general, entonces tratamos de salir mucho a la comunidad y tratar de involucrarla en todo lo que podamos. Música Cuando iniciamos nosotros en pequeños grupos nos íbamos a visitar la comunidad, escuelas, el colegio, para comunicarles en qué consistía esto y para que nos ayudaran y para que todos, porque este es un proyecto de la comunidad, este centro es de nosotros, de todos, entonces todos tenemos que trabajar por lo mismo, verdad, para el bien de todos. Música Si todo llegara acá, el centro podría ser autosostenible, lo que pasa es que con las cantidades que manejamos, el centro tiene que vivir todavía de donaciones por dos cosas, por el volumen, porque no todo está llegando separado desde el lugar, y por el precio del material reciclable, que es un precio muy bajo, entonces a pesar de que tienes volumen, no te dan para pagar costos, costos de operación. Y la gente ha respondido bien, verdad, hay que ser sinceros, este, más del 90% de los desechos que nos llegan son de la parte, de esa comunidad extranjera, verdad, es triste, pero es la realidad, pero eso es por lo que estamos aquí principalmente, para cambiar esa cultura, esa cultura de manejo de desechos en la comunidad local. Queremos que todos entiendan y que vean de la misma manera que lo vemos nosotros, porque es tan grave ese botadero, como nos afecta, como afecta al aire, a las aguas subterráneas, a los ríos. Yo decía que yo sabía reciclar, pero cuando yo conocí el centro y me informé más de la situación, y a través de charlas y de videos y muchas cosas, yo me di cuenta lo importante que es uno separar en la casa, importantísimo que es, número uno, donde yo sabía que siempre yo recogía los desechos, lo orgánico iba al bosque. Yo tengo gallinas en el patio, entonces todo eso, verdad, pero a veces que se lleva una lata de atún en el tarro de la basura, o una caja de leche, entonces ahora separamos eso, entonces al ver que la basura ya va un poco seca, ya lo que es basura ya es diferente, se reduce completamente. Desde que el centro de acopio de habla ambiental abrió, hemos logrado mantener la comunidad mucho más limpia, porque, como decimos, el centro de acopio es diferente a los demás en el país, porque este se enfoca mucho en lo que es la parte educativa y en la parte de salir a la comunidad, no nos quedamos acá adentro. Digamos, vamos a las escuelas, los niños se apuntan y ellos los llevan a sus casas, y hay muchos programas, verdad, en los que involucramos a los niños, también a veces hacemos café tertulia, entonces lo que hacemos es que invitamos a miembros de la comunidad, vecinos de alguna zona y entonces nos reunimos en algún lugar y nos tomamos un cafecito, presentamos videos, hacemos presentaciones, siempre del proyecto de conservación en general, tratando de crear esa conciencia, de que la gente vea y abra los ojos y que se dé cuenta, que todos podemos hacer algo al respecto y que es tan fácil como simplemente empezar con separarlo desde la casa, eso hace una gran diferencia. Muchas no saben qué es reciclaje y entonces se emocionan cuando hacemos un taller, una charla, de hecho nos invitan a sus hogares para decir qué se puede reciclar, qué no. También estamos trayendo grupos de estudiantes para que vean el proceso, para que sepan que la basura que se va de su casa no desaparece, la basura simplemente cambia de un lugar a otro y esa es la conciencia que nosotros estamos tratando de crear. Una de las cosas que han sido más difíciles es que a pesar del trabajo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no contamos con el apoyo del gobierno local. Y si estamos haciendo un trabajo que ellos no lo realizan, ¿por qué es que no ha habido ese apoyo? Entonces creo que esa es una de las partes más frustrantes del trabajo, pero todos los que trabajamos en la asociación y los que estamos involucrados con el proyecto, sabemos la necesidad, es una necesidad para si queremos seguir viviendo en una comunidad, que sea sostenible, que sea saludable para todos. Todo este proceso debería ser responsabilidad del gobierno de implementar programas de educación ambiental, pero sí siento que así como nosotros lo comenzamos aquí, lo puede empezar cualquier persona en cualquier comunidad, lo único que tiene que hacer es un cambio personal. Y si yo sé que yo quiero hacer un cambio y tal vez yo sé que por ahí un vecino también quiere hacer un cambio y sabemos que estamos haciendo algo mal, pero yo ya no quiero seguirlo haciendo mal, entonces yo puedo decir, bueno, gente, organicémonos y hagamos algo diferente. Y entonces eso lo que hace es como un efecto en cadena, ahora poco a poco va jalando más gente y entonces así es como yo lo veo. Yo veo que me gusta más esa iniciativa, que salga de la gente, porque yo siento que poco a poco uno puede más bien ser un ejemplo para todo el país y que el mismo gobierno diga, miren qué vergüenza, nosotros no hicimos nada, el pueblo nos está enseñando cómo deberíamos hacer las cosas. Más que todo es invitar a la comunidad en nuestros hogares y a todos en la casa separar, traer reciclaje aquí al centro no cuesta nada, lo importante es por nuestros hijos, nietos, por la salud, por todos. Vemos una batería en el suelo, pensemos de una vez cuántos problemas puede causarnos, un plástico dando vueltas por el mar, una tortuga ahí, un peso, algo, es muy doloroso. Entonces es mejor tratar de aprender esa cultura si todo cuesta, en la vida todo cuesta, querer es poder. Y te pensamos en una salud y en una vida, en un mundo mejor, porque no hacer el esfuerzo, ¿verdad? Vale la pena. Gracias por ver el video.